Bueno gente, estamos acá de vuelta con los desafíos diarios. Tenemos este desafío diario hoy que nos salió, supongo que a todos, que dice que juguemos una partida a muerte con vehículos. ¿Dónde encontramos las partidas a muerte con vehículos? Acá en Geta Online, actividades, jugar actividad, creadas por Rockstar y buscamos acá en la parte de partidas a muertes. Que ya lo consultamos una vez para el desafío de jugar una partida a muerte por equipos. Miren, si tocamos acá el shift izquierdo o acá, vamos a ver qué se pone. Partidas a muertes solitas. Si tocamos otra vez se va a poner partidas a muertes por equipos, acá lo leemos. Y si tocamos nuevamente vamos a ver partidas a muertes con vehículos. ¿En dónde vamos a ver? Que por ejemplo, esta es para entre 4 y 8 jugadores, esta también es para entre 4 y 8 jugadores, esta es para 2 a 4 jugadores, así que ojo con esta que sirve. Y esta también es para entre 4 y 8 jugadores, así que bueno, vamos a venir a esta que es la primera que vimos que salían para entre 2 y 8 jugadores. Por la sencilla razón de que 2 jugadores debería ser más fácil. O sea, uno ya somos nosotros y otro podría ser un random que apareciera en una sesión pública, ¿sí? Así que bueno, venimos acá, abrimos el matchmaking, ponemos invitación automática para que invite a la mayor cantidad de gente posible. Y es acá de esperar a que se una alguno de todos los que estén en la sesión, ¿sí? Recuerden que el tema de los desafíos diarios son 30.000 diarios, ¿sí? Más un plus, una vez que hacemos 7 días sin interrupciones, de 150.000. Y después tengo entendido de que, por ejemplo, el día 28... ¡Ay, qué rápido que se unió la gente! Bien ahí, gracias, fabricante 22-3. No sé quién seas, pero me sirve, me sirve, me sirve. Acá lo que podemos hacer es o dejarnos matar, o matar, o bueno, supongo que el desafío estará completado en el momento que terminamos la ronda. Así que bueno, lo pusimos a 10 muertes, así que lo que tenemos que hacer es o morir 10 veces, o dejar que la otra persona... O matar a la otra persona 10 veces, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver en dónde está. Ahí lo vemos, ¿sí? Que está por allá lejos. Igual, como digo, vamos a dejar que nos mate. Yo la verdad que no tengo ganas de participar demasiado en esta actividad. Por cierto, venimos acá, vemos que en la parte de desafíos no está completado todavía. Así que jugar significará que terminemos el desafío, ¿sí? O sea, que terminemos la actividad. Y bueno, eso. Eso es lo que nos queda para hacer hoy. A ver qué nos destruya. Yo no voy a tratar de defenderme ni nada, me quedo quietito. Vemos que el tanque aguanta 1, 2 y 3 y explota, ¿sí? Igual, tenemos 5 minutos para matarnos 10 veces o... O sea, tenemos 5 minutos de actividad o 10 muertes. Lo que ocurra primero. Le pegué el último tiro, se lo pegué. Se va a matar, ¿no? Se tiene que eliminar, o sea... Vale, quedaste ahí tiquitando. No podés repararte. Va a darlo como yo solo. Bueno, listo, me vengué. Al menos una muerte le hice. Ahora vemos que respawnió, ¿sí? ¿Nos podemos bajar? No, no nos podemos bajar. Así que el dinero que suelta no lo podemos agarrar, ¿sí? Pero podemos reaparecer, manteniendo pulsada la F. ¿Sí? Estamos viendo ahí abajo que se pone la barra de reaparecer. Pero no vamos a ser tan hijos de puta. Vamos a hacer como que nos defendemos para... Para que, bueno... Para que no sea tan... Llego y me dejo matar. Lo más random de la vida. No sé por qué no podía... No tenía como activo la mira. O sea... Bueno. Uh, doble RP por matar a cosas. A ver, apunto primero arriba. Abajo. Cañón del tanque. Ahí está. Eh, 200 de RP por matarlo. Bien ahí. Bueno, igual ahora ya está. Listo. Es que eso sí es motivador. O sea, sacamos más RP por matarlo, me sirve. Pero... Pero bueno, vamos a ver. El que tiene de ganarlas es el que lleva cuatro. Contra dos bajas mías. Y bueno. Estamos viendo que ya me saca una ventaja de tres muertes. Uy, de vuelta se le puso la calaverita. ¿Será que me da más puntos? Che, de vuelta se me volvió la cosa esta. Eh, 188 de RP. Bien ahí. Entonces cuando tenemos la calaverita, vemos que el rival tiene la calaverita. Nos da una banda de puntos de experiencia. Así que bueno, últimos 50 segundos. La actividad vamos a... Estamos viendo que es bastante sencillo esquivar los tiros. O somos bastante malos. Somos los dos bastante malos. Creo que esto último creo que es lo real. Che, ¿por qué no? O sea, random. Pero bueno, está a un tiro. Y yo quiero los puntos de experiencia. Esos dobles que está dando. Porque tiene calaverita. No, no me... Ah, no, se mató. Bien ahí. Bien ahí, fabricante. No te mates. 10 segundos. Déjame pegarte un tiro. Ahí está. 188 puntos. Igual ganó él porque lleva 7 a 4. La ventaja de 3 la seguía teniendo. Igual no importa. Lo importante era completar el desafío. ¿Sí? Que era participar en una... Partida de muerte con vehículos. Así que bueno. Ganó él. Está todo más que bien. Sí. Acabo de atrapar un mosquito en pleno vuelo. Así que listorti. Y ya. Yo. Feliz. Con el desafío completado. Ahora vamos a cerciorarnos de eso. Y bueno. Y yo me voy a ir a hacer otra cosa. Pero bueno. Si pueden conseguirse un grupito de amigos para hacer estas cosas. Van a ahorrarse todo el tiempo de esperar para encontrar una sesión. O encontrar a alguien con quien hacer los desafíos diarios. ¿Sí? Sobre todo porque hay algunos desafíos como completar una final de golpe. Completar una planeación de golpe. Participar en determinadas actividades dentro del club de coches de los santos. Que quizás necesitan ser al menos dos personas. Onda participar en un tumulto. Participar en un arrancón. Hay tantas cosas. La pregunta ahora es. ¿Bajará de la nube el personaje? Sí. Está bajando de la nube. Me sirve. Porque hay veces que se me queda colgado esto y no baja de la nube. Y me quiero matar. Ven ahí está. El desafío completado de jugar una partida a muerte con vehículos. Así que bueno. Nos vemos en próximas oportunidades. Seguramente me vaya a matar el señor que está allá. Así que no pasa nada. Igual si me mata. Tenemos. Ah no podemos activar el modo pasivo. Bueno. No pasa nada. Nos vemos. Nos vemos. ¿Dejaste de grabar? No.